Buenos días, mi nombre es Carmen Hernández, yo trabajo en el IMICE, en el INTA Castelar y estamos viniendo a 25 de mayo periódicamente. Nosotros trabajamos en la sanidad de los bosques implantados de eucaliptus y nos enfocamos básicamente en el estudio de las principales plagas asociadas a los eucaliptus y sus enemigos naturales. Estamos muestreando unos eucaliptus de la cortina acá de la estación forestal y también trabajamos en un predio de La Criolla al cual agradecemos por la posibilidad de poder contar con ese sitio para relevar. Porque estamos haciendo muestreos periódicos para evaluar la abundancia de las plagas y de los enemigos naturales asociados. Y quería destacar también que trabajamos en el marco de Proyecto Cinta, de la actual cartera de proyectos del proyecto de manejo integrado de plagas que coordina la doctora Silvia López y este año también obtuvimos un PICT 2020 asociado a la ecología de las plagas halladoras del género ofelinus y con esos fondos es que realizamos todas estas actividades. Bueno, buen día, mi nombre es Rocío Gullatti, soy licenciada en Ciencias Biológicas y becaria doctoral del CONICET. La beca me salió este año, en el 2022, y estoy bajo la dirección de Silvia López y Carmen Hernández. Tengo 28 años, soy oriunda de Chaco, pero me recibí en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es estudios ecológicos sobre un complejo de insectos agachadores del género felimus que atacan a distintas especies de eucaliptus. Lo que estamos haciendo en este momento son muestreos mensuales en la región pampeana de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos tres sitios distintos. Uno es acá en el 25 de mayo y bueno, como mencionó Carmen, tenemos el eucaliptus cinerea acá en la cortina en la estación forestal y el eucaliptus biminalis en la criolla. Bueno, lo que hacemos es, el objetivo es determinar la abundancia y la presencia de estos insectos agachadores en estos sitios, lo que hacemos es sacar muestras de los árboles, tomamos una rama de aproximadamente 40 centímetros y luego yo las llevo al laboratorio en el Misa en Castelar, las proceso y veo si emergen los insectos plaga o también si emergen el parasitoide que realiza un control biológico. Bueno, lo que hacemos es contar, lo que yo hago en el Misa es contar la cantidad de agallas por hojas y la cantidad de hojas atacadas, del total de las hojas de la rama. Y también se cuentan si las agallas ya tienen un orificio de salida, es decir que el insecto ya no está ahí adentro o si las agallas están cerradas, quiere decir que el insecto se está desarrollando adentro de esa agalla. Sí, lo que quería mencionar es que estas actividades están en el marco de los proyectos que mencioné y en el marco del PICT además hay varios puntos que estamos por evaluar, uno de ellos es la susceptibilidad de distintos materiales de eucaliptus frente a las plagas de este complejo de ofelinus. Y otro de los aspectos que va a evaluar también Rocío es evaluar los parámetros biológicos de las plagas para caracterizarlas y de los enemigos naturales parasitoides para evaluarlos como agentes de control biológico. Y también vamos a estar evaluando aspectos estructurales de las agallas y sería importante destacar...